Muy buenos días compañeros, por aquí tenemos la agradable visita de nuestro amigo Antonio del Riego, él es un amigo de Zapopan, Jalisco, el cual se unió como miembro hace como un mes al canal apoyándolo, apoyándolo económicamente con un pequeño donativo y aparte de ese apoyo nos ha encargado por ahí algunas herramientas. ¿Qué opina señor Antonio de las herramientas? ¿Qué le parecieron? Miren, la verdad es que estoy maravillado, estoy asombrado, la calidad de tu trabajo, José María, es magnífica. Bueno, no tenía idea, no tenía idea, estoy en el asombro, te felicito y te doy las gracias. Muchas gracias señor Antonio, ya por aquí estas son las herramientas que nos ha mandado a hacer, primeramente aquí tenemos una estribadora de tres cuartos de 80 centímetros, la cual incluye de obsequio la mini estribadora básica y en esta ocasión también estamos incluyendo el regulador de gruesos para medidas inferiores, ese se pone en esta parte para cuando tenga la necesidad de hacer estribos pequeños y aparte le estamos incluyendo un buje resistente extra. Así mismo también nos encargó una estribadora de cinco octavos, por ahí la tenemos lista. También vio el video de la máquina para hacer zig zag, le gustó y también se la está llevando, esa es la máquina original. Y desde el principio ya tenemos contemplado regalarle una en agradecimiento, a su apoyo y confianza, regalarle una estribadora básica que ya se la haya ganado él, ya cuando nos compró la otra, pues se ganó la otra. Y también por ahí me preguntó sobre el escuadrador, artefacto escuadrador, que sin problema también se lo estamos haciendo de obsequio en agradecimiento a su apoyo y confianza. A su apoyo y confianza y pues aquí tiene estas herramientas, ya por ahí le falta un tornillo de banco de 8 pulgadas, el cual ahorita está en otro domicilio, pero ahorita vamos a ir a pasar a recogerlo. Este, entonces no me resta más que agradecer su visita, que viene desde Zapopan personalmente. mi intención era haberlo visitado, pero ya se me adelantó y él me visitó, y yo tengo por ahí una deuda con él de también visitarlo en su taller, porque por ahí trae otros proyectos en mente. Este, señor Antonio, pues no me resta más que agradecerle su apoyo y confianza. Y, por favor, quiero pedirle que le diga a los demás compañeros que si vale la pena apoyar al canal con un pequeño donativo mensual. Yo les sugeriría que lo hagan. La verdad, todo lo que nos ha aportado José María a través de los videos es algo que se puede capitalizar para nuestros negocios y nuestra vida. Este, la verdad que es un pequeñísimo esfuerzo, este, el apoyo de José María. Actualmente tenía cuatro miembros en el canal, pero por alguna razón uno ya dejó de apoyarlo, y ahora nomás tenemos tres, el cual el señor Antonio es el más reciente, y pues ahí nos está apoyando. Mi meta inicial sería llegar a 100 personas que me apoyen, y ya con ese apoyo, créanmele que será de beneficio para muchas personas más. Pues no me resta más que agradecer su visita, señor Antonio, y su apoyo, y pues desearle que su retorno sea tranquilo y feliz con su familia. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Antonio, y pues un gusto y un placer. Todo un placer, José María. Muchas gracias. Gracias. Gracias.